Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre la nueva serie de Cars para Disney Plus Y es que el día de hoy se acaba de revelar un primer trailer oficial de la serie Un poster, su fecha de estreno y más detalles Por lo que en este video les diré todo sobre esta nueva serie de Cars Que ya tengo un video sobre esta serie en el canal por lo que aquí se los dejo Y ahora si vamos directamente con la fecha de estreno de esta nueva serie Que esta serie se va a estrenar el 8 de septiembre de este año 2022 Por lo que queda un poco más de un mes para que se estrene Y se va a estrenar en el 8 de septiembre porque ya es otro proyecto confirmado para estrenarse en el Disney Plus Day Al igual que la versión live action de la película de Pinocho Que ya también le hice un video por lo que aquí se los dejo Y bueno esta serie va a ser exclusiva para el servicio de streaming Disney Plus Y es de Pixar Animation Studios y de Disney Y el título oficial de la serie es Cars on the Road Y le llamaron en español Cars Aventuras en el Camino Que por lo que vemos en el trailer el Rayo McQueen y Mate Van a viajar por todos los Estados Unidos para atender a la boda de la hermana de Mate Y en todo el viaje del Rayo McQueen y de Mate les van a pasar un montón de cosas muy raras Como encontrarse con carros, dinosaurios, entre otras cosas También por lo que vimos en el trailer vamos a tener el regreso de todos los personajes de Radiador Springs Y no salió en el trailer pero por lo que estuve investigando creo que también va a salir Cruz Ramirez de Cars 3 También ya revelaron el primer poster oficial que aquí se los dejo Que la verdad el poster, el diseño está muy chido Y otra cosa que no han revelado pero que se filtraron No los voy a poner aquí porque como son filtraciones Tal vez no los puedo mostrar y no me quiero arriesgar Pero se filtraron los juguetes que van a salir con esta serie Que van a sacar muchos juguetes de esta serie Porque como saben Cars es la franquicia de películas animadas Que más vende mercancía de todas Hasta más que Toy Story para que vean lo mucho que vende Cars Hasta yo ya he dicho muchas veces que el rayo McQueen y sus juguetes se venden como pan caliente Y bueno en el trailer en inglés no dice esto Pero en el trailer en español si lo dice Y es que dice cortos originales Por lo que al final no va a ser una serie con episodios largos Van a ser más como la serie de Baymax O la serie de la vida de Doug Que más o menos los episodios van a durar como 10 minutos Pero esta serie va a tener 9 episodios Por lo que va a tener muchos más episodios que esas dos series Entonces en total hagan de cuenta que van a ser alrededor de 90 minutos de contenido esta serie Y como saben ya Cars ha tenido varios cortos Porque yo me acuerdo cuando era niño que pasaban un montón los cortos de los cuentos de mate Pero esos cortos no llevaban a nada Y en cambio esta serie si va a tener una historia para toda la temporada También cambiaron las voces en el doblaje En la versión original van a regresar las mismas voces de los personajes Owen Wilson y Larry de Cable Guy Pero en el doblaje en el español latino Los van a interpretar los que han doblado a Mate y al Rayo McQueen En los videojuegos, en los juguetes, en los cortos Todo menos en las películas Y ya como una última cosa quiero decir Que si sé que yo he sido muy crítico con la franquicia de Cars Que he dicho un montón de veces que no me gusta Y como saben por el estreno de Lightyear Volví a ver todas las películas de Pixar Para luego traerles un top de todas las películas actualizado Y quiero decir que aunque Cars 2 y Cars 3 me siguen sin gustar nada La primera de Cars me sorprendió Y dije con razón de niño me gustaba mucho Rayo McQueen La primera si es una muy buena película Entonces no estoy diciendo que la ultra estoy esperando Porque como ya dije Cars 2 y Cars 3 no me gustaron Pero ya no estoy en contra de esta serie Entonces ya la quiero ver y darles una review Y más videos sobre ella Y pues díganme en los comentarios Que opinan de este nuevo trailer y de esta nueva serie de Cars Y como saben Cars Aventuras en el camino se estrena en septiembre Exclusivamente solo en Disney Plus Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir Muchas gracias por ver este video Por todo el apoyo En la descripción están mis redes sociales Para que me sigan Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!